¿Qué pasa con el pañal? Sabía que en la Ciudad de México se tienen 800 toneladas de pañales al día. Esto se convierte en un desprecio tal, debido a que no se puede secar por las demás mezclas con los desechos. Un pañal normal se puede secar hasta un 70% debido a su convicción, principalmente de celulosa. Materiales y cabra, presente en el papel, cartón y madera. Este 70% representa 560 toneladas de basura que deben ser recicladas. Debido a esta problemática, nosotros tenemos una propuesta. Nuestra propuesta es contenedores inteligentes. Como no solo nos interesa atacar la problemática de los pañales, también habrá un sistema de clasificación de cada tipo de basura. Los contenedores tienen un sistema de recompensas. La basura bien reciclada, sobre todo a la de los pañales, le darán cupones. Estos servirán como vales de despensa o en descuentos en diversas empresas. En los demás casos, como orgánico e inorgánico, se les dará una opción de 10 minutos de internet. A su vez, un sistema de nitificación a aquellos que no coloquen bien la basura en su respectiva sanción. Esto pasará y se les grabará, se les tomará fotos para diversificarlos. Así tener su respectiva sanción. Todo con el fin de una buena colaboración entre nosotros, el gobierno, la comunidad y las empresas socialmente responsables. Gracias. ¡Suscríbete al canal!